Boca Sucia presenta autores que sacan lengua, escritoras con una vida de novela, historias de libros y libros que hicieron historia. Y volvemos a este programa Boca Sucia para escuchar esta sección tan hermosa que nos cuenta Damián Martínez sobre los cuentos, la literatura, y hoy al cine. ¿Qué nos vas a contar hoy? Voy a empezar a contarles una pequeña historia. Es casi un chiste, ¿no? Tenemos dos ratitas que están en un depósito de un cine comiendo lo que hay en el depósito de un cine. Ellos estaban comiendo, así parte de una película, estaban comiendo el rollo, la cinta, y entonces una de las ratitas le pregunta a la otra, che, ¿te gusta esa película? Y la otra le contesta, no, me gustó más el libro. Y justamente esto sirve como chiste, porque así como estas ratitas no pueden comparar la diferencia que hay entre comer una película, comer un rollo de cinta, o comer las hojas de un libro, bueno, de esa manera comparar el libro, la eterna discusión, además, ¿qué es mejor, la peli o el libro? ¿Qué es mejor, sí? O esta pregunta que muchas veces hacen los estudiantes, la película es exactamente lo que es el libro, como para no leer el libro y asegurarse la película. Ese tipo de cuestiones y discusiones, o después están así como los más intelectualoides, que dicen, no, no, la película es un desastre, siempre hay que leer el libro. Y no, muchas veces las películas son muy buenas, son, por supuesto, otro texto. Otro lenguaje, como decía Nadia al principio, ¿no? Exactamente, y la podés ver, por supuesto, que es de otro lado y es tan disfrutable, más allá de, o incluso hasta libros que a uno no le han gustado, que no son parte de los que uno volvería a leer, cuando ves que están, el término este de llevar el libro al cine, también es muy gracioso, ¿no? ¿Qué quiere decir llevar un libro al cine? Y hoy en particular voy a hablar de eso, de una película y un libro, ¿no? La película es la película La Tregua, una película de Sergio Renan, estrenada en Argentina en 1974, basada en el libro La Tregua de Mario Benedetti, este escritor uruguayo del que conocemos tantos poemas y frases, y muchas de sus frases y poemas, tal vez no sabemos que son de él, pero son de él, porque es muy... De estos que circulan todos los días. Sí, totalmente, y con esto de las redes sociales también se le dio mucho más difusión a la obra de Mario Benedetti, aunque fragmentada, etc. Entonces, Mario Benedetti escribió La Tregua, un libro que es una especie de diario íntimo, en el que Martín Santomé cuenta cómo es su vida al final de la vida laboral. Le falta muy poquito tiempo para jubilarse, su vida es, podemos decir, un poco monótona, un poco triste en algunos momentos, y conoce a una joven compañera, una joven que está en la oficina, un personaje de Avellaneda, se llama ella, y bueno, empieza una relación, no les voy a contar el final de la película, ni nada menos. Del libro en este caso. No voy a decir que es muy triste, pero bueno. Pero es triste. Y en la oficina, este Santomé tiene un compañero que es homosexual, y se hacen algunas referencias a lo largo de este diario en que se convierte el libro a la homosexualidad de este personaje. Y voy a leer un fragmento, no tiene capítulos el libro, sino que tiene fechas, ¿no? Esto corresponde al lunes 22 de abril. En las páginas dedicadas, o en los dos párrafos dedicados al lunes 22 de abril, un párrafo, perdón, un párrafo extenso, voy a leer la segunda parte, y parece que, o él transcribe lo que pasó en la oficina, que este personaje Santini tiene una hermana que está dispuesta a curarlo, de alguna manera, esas son las palabras que usa, curarlo de esto que le pasa a él, que es que no le gusten las mujeres. Y entonces cuando Santini le cuenta esto, él le responde, ¿y es cierto eso? Bueno, Santini, aunque fuera cierto, no tiene por qué hacerlo, porque la hermana se le acerca provocativamente a Santini. Y nos escribe en su diario, entonces me resigné a hacerle la pregunta que él estaba buscando desde hacía tiempo. ¿Y los hombres te gustan? Sacudió otra vez la cadenita y la medalla. Dijo, pero eso es inmoral, señor. Me hizo un guiño que estaba a medio camino entre lo travieso y lo asqueroso, y antes de que yo pudiera agregar nada, me preguntó, ¿usted no lo cree así? Lo saqué vendiendo boletines y le mandé un trabajo de esos bien pudridores. Tiene por lo menos para 10 días de no levantar la cabeza. Eso es lo que me faltaba, un marica en la sección. Parece que es del tipo con escrúpulos, que alhaja. Una cosa es cierta, sin embargo, que la hermanita se las trae. Y así está la referencia a este personaje Santini en el libro. Fue muy llamativo cuando este libro se convierte en película. Sergio Renan es el director y contrata también como co-guionista a Aida Bornic. Alguien de quien tenemos que hablar, ¿no? Una guionista argentina muy importante de las películas en los últimos 20 o 30 años de su vida. Recordemos, Aida Bornic fue co-guionista de la historia oficial, la primera película argentina nominada al Oscar, y algo que siempre nos olvidamos cuando hablamos de la historia oficial y decimos en la primera película, es que la historia oficial tuvo dos nominaciones al Oscar. Nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera, que fue el que ganó, mejor película en lengua extranjera, que fue el que ganó, y el otro a Mejor Guión. Y ahí estaban nominados Luis Puenzo, el director de la historia oficial, y la co-guionista Aida Bornic, ¿no? Eso es muy, muy llamativo. Y la primera película argentina nominada al Oscar fue La Tregua, justamente esta película basada en un libro uruguayo, ¿no? Ahí es como una cuestión llamativa. Entonces, Sergio Renan lleva al cine esta película y hace lo que se dice una buena película, ¿por qué? No es que hacer una película es poner todos los diálogos que hay en un libro, digamos, no puede ser eso, además se trata de un diario íntimo. No es seguir al pie de la letra, digamos. Exactamente, y lo mejor que tiene la película es que no hay una voz en off leyendo día a día. Uno ve la película y no se da cuenta que originalmente fue un diario. Y aparecen en la película, por supuesto, situaciones que no estaban en el libro. Una de esas situaciones es la del personaje Santini. Santini, este personaje interpretado por Antonio Gazalla, por un joven, Antonio Gazalla, que vamos a escuchar ahora un fragmento, el famoso monólogo de Santini o de Antonio Gazalla en La Tregua, que así uno lo puede encontrar en las redes sociales o en las páginas de casa a videos y fragmentos de cine. Algo que no estaba en el libro y que apareció en la película. Y son estas palabras del personaje Santini cuando tiene un pequeño conflicto ahí con los compañeros que habitualmente lo molestan, lo cargan, le hacen bromas. Escuchamos a Santini en La Tregua. ¿Por qué me cargan? ¿Por qué? ¿A ustedes les gusta esa vida? ¿Ustedes están contentos con esta rutina? ¿No se imaginan nunca que uno podría estar en otra parte, viviendo otra vida, haciendo algo mejor que copiar números inútiles en papeles que nadie lee? ¡Idiota! ¿A ustedes no les gustaría ser millonarios? ¿O artistas? ¿O hermosos? ¿Ustedes están contentos con esta vida miserable? ¿Qué pasa, Santini? ¿Por qué gritas? Perdón, señor. Me distraje. No, la pula no. Lo pese a cargar. Perdóname, Santini. Va. Ahora se tranquilizan, che. Y trabajan un poco para variar. Ahí teníamos entonces un fragmento de La Tregua, esta película basada en el libro con algunas escenas y algunas situaciones propias de la película, pero que mantienen el espíritu del libro de Mario Benedetti. Súper interesante, siempre para los lectores, para los espectadores. Muchas gracias, Dami. Boca sucia, liberando palabras.